El primer caso nos llega de parte del señor Omar Díaz que nos escribe de Vargisimeto, Estado Lara. Y él tiene una duda porque nos dice que en su edificio se ha presentado una suerte de fuga de gas y hay algunas personas que no consumen el servicio de gas, no disfrutan del servicio de gas porque justamente tienen cocina eléctrica. Y tiene la gran duda de saber si ella está obligada a reparar o hacerse cargo de los gastos que generan las reparaciones de las tuberías. Además, ¿a quién le corresponde asumir la responsabilidad de esa reparación? ¿Quién tiene que encargarse de hacer las pruebas para detectar durante cuál trayecto existe la falla? ¿Quién se hace cargo de todo eso? Y esto es una duda que siempre les llega a todas las personas porque existe esta dicotomía. Hay personas que dicen, bueno, yo no consumo el servicio de gas porque desde que compré el apartamento me organicé para tener cocina eléctrica y por lo tanto nunca realicé el contrato de servicio con la empresa proveedora. Y bueno, antes no se me facturaba y ahora que los condominios están haciéndose cargo de la cobranza, pues tampoco debo hacerlo. Y realmente esa es la disertación correcta, eso es correcto. Pero cuando se trata de las tuberías y de las instalaciones de gas, de todas las instalaciones del edificio, tenemos que recordar que todas las instalaciones de servicios centrales, bien sean las de luz, las de agua, las de gas, las de bombas de agua, forman parte de las cosas comunes, son cosas comunes. Entonces si nosotros, en nuestro edificio se presenta una fuga de gas y no sabemos, no podemos determinar dónde está la fuga, es justamente la comunidad de copropietarios representada por la Junta de Condominios y con el administrador quien tiene que asumir toda la investigación y la detección de la fuga. Si nosotros detectamos que está en la tubería interna y eso es un gasto que tiene que pagar toda la comunidad de copropietarios. El problema está cuando la fuga está ubicada en la instalación que va exclusivamente al apartamento, a un apartamento. Y en ese caso, aunque la investigación le pueda corresponder a la Junta de Condominios, la reparación le corresponde a ese apartamento nada más. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que la tubería se individualiza y va privativamente al apartamento, deja de ser un gasto común para ser un gasto individual. Entonces la forma correcta de hacerlo es que la comunidad de copropietarios en beneficio de todos, porque vamos a suponer que la fuga solamente sea un apartamento, pues el detectarla y el establecer dónde está es una labor de toda la comunidad de copropietarios desde la Junta de Condominios. Porque la Junta de Condominios debe velar por el buen uso que se haga de las cosas, por el buen estado de las cosas comunes. Y al detectar una situación como esta, obtener la sospecha de una fuga de gas inmediatamente, hay que cerrar la tubería. No, ni siquiera hay que pensarlo, hay que cerrarlo de forma inmediata y hacer una reparación de emergencia. Una investigación de emergencia y una reparación de emergencia. Entonces de esta manera le damos respuesta al señor Omar Díaz, quien desde la comunidad de residencias cristales en Basquicimetro nos hace esta consulta ante esta situación que es bastante delicada. Todos tenemos que abocarnos de eso. Esto es un tema que nos compete a todos y al decir todos, pues la Junta de Condominios y el administrador es quien nos representa para hacer las investigaciones, los estudios y las reparaciones necesarias. De esta manera le damos respuesta al señor Díaz desde Basquicimetro.